Buenos días, feliz martes. Hoy es febrero 13. Vamos a compartir este tiempo especial juntos como hermanos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Continuamos con este tema y este reto tan grande, amor a los enemigos. Leamos Lucas 6, 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Perlas. Cuando el Señor nos reta a perdonar, bendecir y amar a nuestros enemigos, nos preguntamos, ¿cómo puedo llegar a vivir esto? ¿De verdad es posible que mi corazón llegue a ese punto de no solo perdonar a mis enemigos, sino bendecirlos? Y también nos preguntamos, ¿realmente necesito hacerlo? ¿Es este mensaje para mí? Y algunos también pueden preguntarse, ¿acaso yo tengo enemigos? La respuesta a las dos primeras preguntas o las primeras preguntas es sí. Es posible porque todo lo que Dios nos pide que hagamos, Él mismo nos capacita. Todo lo podemos en Él. Aunque nos parezca imposible o impensable. La verdad es que con Él, habitando dentro de nosotros, sí podemos, sí es posible. La respuesta a las últimas preguntas es, sí necesitas hacerlo, el mensaje sí es para ti y para mí, y para todo aquel que se llame seguidor de Cristo. Y en cuanto a la última pregunta, ¿acaso yo tengo enemigos? En cuanto a esa pregunta, ojalá la respuesta sea, sí, ojalá que sí, ojalá que sí tengas enemigos. ¿Por qué digo eso? Te explico. Si de Jesús dijeron, toda clase de males, fue burlado, pisoteado, criticado, cuánto más nosotros quienes le seguimos es un hecho. Si seguimos a Jesús, vamos a tener enemigos. Jesús anunció que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Juan 15, 18-19 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si elegimos vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, vamos a ser señalados, rechazados y perseguidos. Si tú no tuvieras enemigos, sería preocupante. Leímos. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Si no tuvieras enemigos, esto querría decir que la vida de Dios no se está notando mucho en ti. No estás desentonando mucho, ni iluminando, ni salando. Es decir, estaría siendo parte y encajando perfectamente en el mundo. Pero estás llamado a ser sal y luz. En otras palabras, tus comportamientos como cristiano tienen que ser detectables, notorios. Debería ser evidente que eres diferente. Si el comportamiento de una persona, su proceso de pensamientos y su sistema de valores no es diferente al del resto del mundo, esa persona debería preguntarse si tal vez ha regresado al mundo. O tal vez nunca realmente ha salido de allí. Es más, preguntarse si realmente es cristiano. Sé que es una afirmación fuerte, pero si una persona sigue a Cristo, inevitablemente será diferente. Muchos lo amarán y muchos lo rechazarán, tal como ocurre con Jesús mismo. Si estás siendo atacado, vituperado, rechazado, difamado, gózate, quiere decir que estás compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y Él mismo te recuerda que antes que te aborrecieran a ti, lo aborrecieron a Él. Y esta palabra de Jesús es para ti hoy. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria a Dios. Eso está en Mateo 5, 11, 12. Además, vienen muchas bendiciones aquí en la tierra. La palabra dice también que aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 5, 7. Vamos a orar. Wow, Padre. Gracias porque puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Tu perspectiva. Me gozo y celebro y disfruto tu palabra, tu verdad, tus promesas y tu fidelidad. Quiero seguirte y servirte. Quiero ser luz y sal. Quiero desentonar y no encajar en el mundo. Quiero hacer tu voluntad y agradarte únicamente a ti. Sinceramente, solo me interesa que tú me apruebes. Ayúdame, recuérdame la cruz y todo tu sufrimiento para que yo pueda soportar cuando vengan contra mí. Recuérdame que están contra mí porque están contra ti. No es mi guerra. No habrá necesidad de que yo me defienda porque tú me defiendes. Ayúdame, Señor, dame fuerzas que yo no me canse nunca de seguirte ni de vivir para ti. Al contrario, sigue encendiendo dentro de mí una llama cada vez más fuerte por ti, por tu palabra, por ser luz y sal, dentro y fuera de mi casa, dentro y fuera de la iglesia, donde quiera y conquiera que esté. Guíame, Espíritu Santo, fortaléceme, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reto del día ¿Qué tanto desentonas en tu entorno? ¿Qué tanto salas? ¿Qué tanto iluminas? ¿Qué tan notorio y detectable es que eres seguidor de Cristo? ¿Se te nota Cristo? ¿Has sufrido por causa de vivir para Cristo? Habla con tu Padre Celestial sobre todo lo que ha venido a tu corazón después de leer o escuchar lo que hemos compartido hoy. Escucha atentamente lo que Él quiere hablarte directamente en tu corazón. Escribe. Que Dios te bendiga hoy, que hoy es un día especial, un día diferente, un día lleno de paz, que puedas ver la mano de Dios por todas partes, sus detalles, su cuidado. Que Él abra tus ojos espirituales y puedas ver y sentir su presencia en ti y alrededor de ti. Mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.